El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, junto al arzobispo de la capital, Alfredo José Espinosa, presentaron la agenda de la tradicional Semana Santaquiteña, que este año será desde el 24 hasta el 31 de marzo. Esta es la fiesta religiosa más importante del Distrito Metropolitano para la religión católica y cristiana. Se destaca por sus diversas programaciones culturales, musicales, religiosas y gastronómicas. Esto se va posicionando a nivel internacional y que da cuenta de una de las características de Quito. Quito, entre sus múltiples características y por eso los de América, Carita de Dios, es también profundamente una ciudad de fe. Este año, todas las celebraciones de la Semana Santa estarán en torno al tema del Congreso, que es fraternidad para sanar el mundo. Desde la cruz, desde la Eucaristía, sanamos el mundo. Estas festividades inician con el Domingo de Ramos, que parte a las 9 y media de la mañana, desde la Basílica del Voto Nacional hasta la Iglesia San Francisco. En total, son 16 eventos centrales y un centenar en las parroquias rurales. La seguridad en estos eventos para los quiteños y turistas estará garantizada por 5.700 miembros de la Policía Nacional. Además, trabajarán en conjunto con el mantenimiento del orden. Tenemos ya elaborado todo nuestro operativo. Vamos a estar también en conjunto con las unidades de apoyo operativo, como es la unidad de mantenimiento del orden. Estaremos con el CRAC, estaremos con la unidad de quitación y remonta. Estaremos también en puntos focalizados los tres subsistemas de la Policía Nacional enlazado, que es el preventivo, el investigativo y el de inteligencia, trabajando por la seguridad de todos los ecuatorianos. El Festival de la Fanesca es el más esperado. Se dice que el bacalao representa a Jesús por ser el pescador de hombres y los doce granos simbolizan a los apóstoles. Para revisar la agenda con fechas y horarios, revise la página oficial de Quito Turismo. Fe, cultura y tradición es lo que vivirá en esta Semana Santa Quiteña 2024.